El guardameta ocañero de Omar Andrés Santiago Muñoz, perteneciente a las divisiones inferiores del club de fútbol Atlético Bucaramanga, estuvo unos días de visita por Ocaña. En su estadía aprovechamos para dialogar con él y conocer de primera mano el avance en su proceso bajo el arco Leopardo. Diomar tiene 17 años, mide un metro con 84 centímetros y cuenta con valiosas cualidades que le permiten tener grandes aspiraciones de cara al profesionalismo. Por el momento retornará a la capital del departamento de Santander para unirse a los entrenamientos con el equipo y así continuar la participación en el campeonato nacional categoría sub-20.